Franz Kafka era un gran escritor, un inmenso escritor. Vamos a contar una anécdota que le ocurrió muy poco tiempo antes de morirse. Estamos en el año 1923. Está enamorado, un hombre de cuarenta y picos de años, un escritor muy reconocido, de una tal Dora, una judía polaca, que se había escapado de su familia para estar con él, una familia ortodoxa judía. Esto ocurrió en el otoño de 1923. Pasaba que Kafka salía todas las tardes a caminar por un parque. Casi siempre lo acompañaba a la novia, esta tal Dora, y un día se encuentran con una niña pequeña llorando a lágrima viva en un banquito de la plaza. Kafka le pregunta qué le pasa y la niña le contesta que había perdido su muñeca. De inmediato, Kafka comienza a inventar una historia para explicar lo sucedido a la niña. Tu muñeca no se perdió, se ha ido de viaje, le dice. ¿Cómo sabes eso? Le pregunta la niña. Porque me escribió una carta, dijo Kafka. La niña tenía sus sospechas. ¿Y la traes con vos? No, 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 le he dejado mi casa. Pero vamos a hacer una cosa. Mañana nos juntemos acá en la plaza y te traigo las cartas que me está escribiendo la muñeca. Dale, dijo la niña. ¿Acaso será verdad que le escribe a este tipo las cartas? Kafka va directo a escribir a su casa una carta. Al día siguiente se encuentra con la niña al parque y llega una carta. La niña lo estaba esperando y como todavía no aprendí a leer esta niña, Kafka le lee la carta en voz alta. La muñeca lo sentía mucho, pero ya se cansó de vivir con la misma gente y necesitaba un poco de tiempo y salir por el mundo, hacer nuevos amigos. No es que no la quiera a la niña, la escribía, pero quería un cambio de paisaje. Así que deben separarse un tiempo. Y que ella le iba a escribir una carta todos los días y que la mantendría informada de sus actividades. Perfecto. Queda así y le dice a la niña, bueno, traeme la carta, nos juntamos mañana y me lees la carta que te ha mandado la muñeca. Aquí es donde empieza una gran historia y es sorprendente el hecho que un gran escritor se pusiera con la niña y se tomó el trabajo de escribir una carta por día. Cada día se juntaban y le leía una nueva carta y mantuvo ese compromiso durante tres semanas. Kafka, uno de los escritores más brillantes de ese tiempo y de este tiempo, escribía cartas que a la niña le hacían saltar lágrimas y le hacían recordar a su muñeca perdida. La novia dice que cada frase que le escribía le ponía una tensión increíble en los detalles, que su prosa era precisa, divertida, que era cautivante. En otras palabras, era la prosa kafkeana. Y así estuvo cada día durante tres semanas. La muñeca crece, va a la escuela, conoce a otras personas, siempre le reitera la muñeca el amor que sentía por la niña, pero comienza a hacer alusión de que tenía una vida, de que le haría imposible volver a casa. Poco a poco, Kafka va preparando a la niña para el momento en que la muñeca no regresaría nunca más. Finalmente, la muñeca le comunica a la niña que se está a punto de casar, que se iba a vivir con su nuevo marido y le describe el amor que siente por su nuevo marido, la fiesta de compromiso, la boda en el campo, incluso la casa donde se iba a vivir la muñeca con su nuevo marido. Y ya en la última línea de esa carta, la muñeca se despide de su vieja y querida amiga, la niña. Por supuesto, para este momento, la pequeña ya no extrañaba tanto a la muñeca y Kafka le había dado algo más. Y para el momento en que se agotaron esas tres semanas, las cartas ya habían curado la tristeza de esa niña. Ahora ella tenía una historia y cuando una persona es suficientemente afortunada de vivir dentro de una historia, de vivir dentro de un mundo imaginario, el dolor de este mundo desaparece. Mientras la historia continúa existiendo, la realidad ya no existe. Bienvenidos, señores, al Café del Purgatorio.